Hola amigos de CDRAS, hoy queremos traer con vosotros algo que es muy preocupante. Todos sabemos y hablamos de los lobbies. ¿Qué son los lobbies? Bueno, pues son un conjunto de grandes empresas que se unen y que crean una presión en donde ellos están actuando. En este caso vamos una vez más a hablar de las aseguradoras. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente es tal la presión que ejercen para no pagar lo que tienen que pagar que la asociación de médicos, Unipromel, que es una unidad profesional de médicos, ha tenido que denunciarlos ante la Cámara Europea, igual que las asociaciones de talleres. Y esto es gravísimo. ¿Por qué llegamos a estos extremos? Bueno, porque para que cada uno lo sepa, cuando nosotros vamos a un médico y nos lo está pagando la aseguradora, pueden llegar a pagarle a un rehabilitador 8 euros, 6 euros, 7 euros y a un médico 15, 20 euros por consulta. Claro, cuando tú mal pagas, el servicio que obtienes es malo. Y esto llega a un nivel tan grande que desgraciadamente una vez más el Estado español no es garante para todos estos gremios, es decir, los talleres y los médicos, que nos tenemos que ir a Europa a pedir que nos vengan a socorrer de esta brutal presión que tienen por parte de las aseguradoras. En el día a día está suponiendo un detrimento en los tratamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos gente con accidentes donde tienen un esguince cervical de grado 2 o de grado 3 y en centros como POVISA, por ejemplo, pues les están dando 40 días, 45 días, 50 días y les dan simplemente el alta. Los médicos no pierden más que dos minutos, tres minutos en ver a la persona y muchas veces ni siquiera hacen un chequeo completo del diagnóstico que tendría que hacerse. ¿Por qué? Porque al final no van a cobrar más. Cuando vamos a un centro de rehabilitación por una póliza de salud, pues ese centro de rehabilitación a lo mejor obtiene por 20 sesiones, pues, 180 euros. Son dos colectivos totalmente diferentes y podemos decir que a los dos nos afecta a nosotros como ciudadanos porque, por un lado, estamos hablando de salud, lo cual es gravísimo, gravísimo y es increíble que se permita al Estado español que el lobby asegurador lo haga y luego afecta a todos los talleres y las reparaciones de nuestros vehículos con detrimento en las reparaciones, detrimento en las piezas, que muchas veces te piden descuentos que son del taller y son su propio margen comercial que tienen, no les pagan los tiempos de mano de obra que tienen establecidos, les quitan horas de reparación y muchas veces ni siquiera les permiten poner las piezas que se tienen que poner. ¿Todo por qué? Porque las compañías de seguridad controlan las reparaciones y para ellos, el que paga el taller son ellas y ellas son las que mandan cuando realmente el que manda es el dueño del vehículo, que es el cliente.